FETURURURUM FETURURURUM Boba Fett FETURURURUM FETURURURUM Lo siento, tenía que hacerlo Muy buenas chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a Loom, canal donde analizamos figuras de Star Wars, props, réplicas y mucho más Chicos, con ustedes la figura de Boba Fett de Titan, la versión, no lo olvidemos, de Mandalorian Bueno, también se podría decir que es la versión de The Bocos Boba Fett en los flashbacks, así que es válido Esta figura yo la encontré, como dije en el video de Fenech Chan, que lo verán en las tarjetitas por acá Con mucha suerte la encontré en el Persa Bio Bio acá en Chile Así que ahora, sin dilatar más, una vez hecho el unboxing en cámara, vamos allá a analizar esta gran figura Bueno, estimado público, lo primero que me encantó de esta figura es su capa de tela Su capa de tela, su túnica, que es la túnica que le regalan los Tascan Lo primero que les puedo decir es que esta túnica está pegada a su cuerpo Algo que no me gusta mucho, pero entiendo que puede ser una decisión más bien práctica Porque si no hubiera sido así, esta túnica quizás hubiera estado muy suelta del personaje El diseño del personaje en sí, la cara está pero perfecta, creo que es la cara más real de Temora Morrison que hemos tenido Quizás exceptuando por el caso de los clones, por ejemplo, el nuevo Capitán Rex De la versión de Bad Batch que lo verás en las tarjetas por acá Ese también tiene una cara muy similar a lo que era Temora Morrison en el año 2002-2005 Sin embargo, si nos remitimos a la fecha de hoy día, este es sin duda el Temora Morrison más real que he visto en persona El parecido es impresionante Me gusta que en lo que es la cara del personaje Tiene bastantes cicatrices como vimos en las dos series Tanto en la segunda temporada de Mandalorian Como también en la primera temporada de The Book of Buffet en los flashbacks Tiene un poco de weathering en la cara, en la piel Como si hubiera sido quemado Y claro, esta figura, este personaje estuvo quemado Yo creo que podría haber sido más incluso Yo le habría hecho más weathering en la cara Para parecerse más a lo que vimos en pantalla Si corro un poco la túnica, se ve el interior que está muy bien diseñado O sea, realmente, súper sincero Para ser una figura que está tapada en su totalidad Es muy impresionante el nivel de detalle que tiene internamente Están los cargadores de munición de lo que son los rifles cicladores de los Tuscan Que estos recordemos que usan un tipo de munición No es necesariamente el mismo blaster o láser que conocemos generalmente en las armas de Star Wars También tiene su estuche para su pistola Tiene esta mini falda, por así decir, o faja Que es de plástico Es un plástico blando, así que no molesta para la articulación Y puede mover ambas piernas de forma horizontal en los muslos Y tiene articulación en las rodillas, curiosamente No tiene doble articulación Pero sí tiene una articulación simple Y que permite el movimiento horizontal desde la rodilla Pero también desde la canilla Así que está muy bien eso Así, si yo se los muestro a ustedes A simple vista, ustedes me podrían decir Oye, se ve bastante tieso en las piernas Yo les puedo decir que no es así Tiene movilidad En lo que son los brazos No podría decirles a ciencias ciertas Si tiene articulación de mariposa Me parece que sí Me parece que sí Se ve un poco limitado por el cuerpo Muy voluminoso del personaje Y por la túnica Y en lo que es el resto de movimientos del brazo Es lo que ya estamos acostumbrados a ver en Black Series Tanto flexión como rotación de Hombros Codos Y muñecas Me gusta el detalle de los guantes Eso que se le ve un poco los dedos Aquí yo no recuerdo si La parte Este era un guante completo O si los dedos se debían ver color piel La verdad No lo recuerdo Y bueno Ese sería el diseño de la figura Y la articulación La verdad me gusta mucho La capa de tela Por ejemplo Ustedes ven que yo la tengo Hacia atrás Pero yo puedo ponerla Hacia adelante Y le queda como una túnica Como si fuera un Sith O un Jedi Pero esta básicamente No tiene nada que ver Con los Sith y los Jedi Esto netamente es la ropa Que le regalan los Taskan Y es una Es una vestimenta Muy rudimentaria Y práctica Que se usa en Tatooine Y que en la vida real Se solo usan los desiertos Las túnicas Las capuchas Etcétera Porque en el desierto No solamente hace calor También hace frío Y hay mucho viento Las armas Curiosamente Esta figura trae Tres armas Y no le hicieron deluxe Estoy sorprendido Gratamente con Hasbro Al no hacerle una deluxe Menos mal O mejor dicho Al no cobrar El precio de una deluxe Como les digo Vamos a partir Con su rifle ciclador Que es maravilloso Yo tengo una figura De Taskan Pero no la he abierto Así que no sabría decirles Si es el mismo Rifle ciclador Pero me gusta mucho El diseño Es un arma poco convencional Respecto a lo que Estamos acostumbrados A ver Star Wars Tiene una tira Que se le puede colocar A Boba Como verán en el video En el hombro Como que la va llevando Y también La puede portar En sus brazos Como si fuera a atacar También viene este blaster Este blaster simple Muy diseño a la antigua Acá en el planeta tierra Y el cual cae bien En su estuche Así como también Puede ser usado Por el personaje Como verán en pantalla Sin problemas Y por último Mi accesorio favorito El tercer accesorio Es su báculo O palo O como quieran llamarlo Yo lo voy a llamar Báculo desde ahora Taskan Me encantó Me encantó el diseño Me encantó que viene Con esta cuerda Para poder también Llevarlo colgado Se ve que le pusieron Mucho cariño a esta figura A diferencia de lo que Hemos visto en Algunos lanzamientos De este tipo En Black Series El detalle del báculo No estoy muy seguro Si yo lo recuerdo En la serie de The Book of Boas Lo recuerdo negro En la parte que es como De madera Aquí lo hicieron café Quizás En la serie Mandalorian Se ve este color La verdad Como les digo No lo recuerdo Habría que revisar las imágenes Pero aún así Yo le perdono Si hubiera sido un error Porque me gustó mucho Esta figura De hecho para mí Esta figura chicos Yo creo que podría entrar En mi top 10 Del año 2022 Es una figura que esperaba Me gustan estas versiones Como Poco convencionales De los personajes Yo sé que A este personaje Con este traje Lo vimos En Mandalorian Temporada 2 Y también lo vimos En The Book of Boas En los flashbacks Lo sé Lo cual no lo haría Tan poco convencional Pero para mí Es un personaje Poco convencional Porque todos los Boas que tenemos Son iguales A ninguno se le saca El casco Por lo menos Hasta esta fecha Del año 2022 Yo sé que están anunciados Unos Boafet Para el año 2023 Muy lejano Por cierto Que si se les va a poder Sacar el casco Pero de los Boafet Que hemos tenido Hasta este momento En esta fecha Febrero del año 2022 Son todos Son todos muy típicos El traje típico Sin sacar casco Con más o menos accesorios Con algunos cambios De molde Pero a fin de cuentas Es el mismo Boafet Y esto es algo Que rompe el esquema Y la verdad Me gusta Y está bien diseñado Está hecho con cariño Yo a este Le pondría Un 9 de 10 Así que chicos Ustedes lo comprarían Si pueden Tener la posibilidad De adquirirlo Lo van a comprar Cuéntamelo en los comentarios Cuéntame también Qué opinas de esta figura Y qué opinas del resto De la wave Que la vamos a ir analizando Poco a poco Así que chicos Gracias nuevamente Por ver este video Si te gustó el video Déjame una manito arriba Y si te han gustado Mis últimos videos Por favor suscríbete Y recuerda Ativar la campanita Porque así YouTube te va a avisar Cuando suba nuevo contenido Yo además de Revisar figuras También reviso Props, réplicas No tanto porque No es tan común Tener ese tipo de artilugios Y también reviso Las noticias relacionadas A las figuras de Star Wars Así que Siéntete con toda la confianza De suscribirte Y seguimos en contacto Un abrazo Y seguimos en contacto